Para Matamoros, Bronzeville, Dallas y Austin que vive Antonio López. Amanda la está regando, cuando pasa por mi casa. Cuando pasa por mi casa, ella me mira y se agacha. Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale, 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 ciérrale ya. Es que usa la falda corta. Y se derrete bonita Pero es que cuando se agacha Se mira hasta la cocina Amanda, ciérale Amanda, ciérrale, ciérrale, ciérrale Ciérale, ciérrale, ciérrale ya Para que la baile bonito